El Servicio de Salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de furanios. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a de Chicano. La de entradas, si te quedas, o sea, yo no puedo atender a estados y a ti, porque eso me lleva aproximadamente de cerca del 25%.